¡Pasa! ¡Débora! ¡No, no, no! ¡No me quedas ahí que esto lo manejo yo! ¡Dejame pasar! ¡No me puedes pasar! ¿Por qué? Está reunida la presidenta, no te puede atender. ¿Con quién está reunida que no puede pasar? ¡Oh, Constanza, basta! ¡Y suba! ¡No, con la muñequita! ¡No! ¡No se te ocurre! ¡No ni ver el muñequito! ¡No! ¡No, basta! ¡Suéltame! Mirá que son todos ex boinas verdes los de seguridad. ¿Quiénes son? Los llamo, te agarran. ¡Pero si está almentario en la puerta! ¡No me infaste! ¡Si no le pegan el loto ese! ¡Dos! ¡Te quedas ahí adentro lo hago por tu bien! ¡Pochita! ¡Decime! 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 ¿Qué te parece el uniforme? ¿Sabes lo que me costó sacarlo? ¡A verte! ¡Ay, me encanta! ¡Te queda muy lindo el princesa Soleil! Y guarda lo que decís, ¿eh? Porque la presidenta y yo lo diseñamos y... ¡No, no! Es que me parece de muy mal gusto. La estampa en la remera, mi amor. ¿Por qué? Pensé que te iba a decir... ¡No! Esto es un homenaje, premium. Bueno, no salen desnudos. Y además, ¿sabes qué? Mirá, el eterno amor que se besan, se besan. ¡Ay, no! ¡Qué amor! ¡Yo quiero una para mí! Y bueno, te la... ¡Ay, dejame que me la quiero probar! ¡Dale, vamos! ¡Ay, pero yo tengo tanto gusto como algo! Pero vos pensás, pero con un poco de natación sabés cómo se... ¿Te parece? Con un collar. ¡Ay! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Veñe, viejo, degenerado! ¿Será posible? José. ¿Qué haces tú, qué? Qué bueno, no te fuiste. La verdad tenía razón. Era una mala idea, ¿no? Kimberly, ¿te falta mucho? ¡Ya, va! ¡Para un cacho! ¿Se están yendo? A ver un departamento, pero... Perdona, mi amor. La verdad... Con la persona que menos quería tener que lo muera con vos, ¿sí? Es que no es para menos. Con todo lo que está pasando... Pero estoy hablando de los dos. De nosotros dos, de nadie más. Tomá Bagóe Pat. Sentite bien, ahora y en cualquier lugar. No, esto no va. No funciona, no va. Lo toca arreglar. Todo toca arreglar, pues, ¿eh? Pues si tenés control acá, es un normal. ¿Cómo la querés...? ¿Ya hiciste? ¿Ya hiciste? Sí, 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 bueno. Buenísimo. Tengo insistido. Escuchame, esta gente, ¿qué hace acá todo el tiempo? Son ex boina verde que me dijo acá... Te juro, les hice sacar las boinas porque nada va con el look de la oficina, me parecía que no quedaba. Así más Men in Black me da mucho mejor, ¿no? Men in Black, si estos son choferes de larga distancia acá. Sí, de la de... Total. Qué genio que sos, ¿no? ¿Cómo? Tenés como un ojo para la moda. ¿Te pones celoso de ellos? Un poco, Débora. ¿Querés que los haga que se hallan? Sí, sería pertinente. Bueno, ¿no me vas a acercar con el cable del teléfono ni nada? Nada, nada. Ah, bueno, buenísimo. Mirá lo que es esto, porque viste que a mí siempre me cuesta las cosas como... Que digo, che, así tal cosa y me dicen, no, 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 tonta estúpida. ¿Viste que a veces me pasa? Sí, sí. Bueno, mirá lo que es esto. Chicos, ¿puedes retirar, por favor? ¿Tú qué? Él lo digo y se hace. No puedo creer. Un besote a los dos. ¡Los amo! No te tengo y... Y no, no sé qué hacer. Me falta... Me falta un pedazo. Y... Y no me digas que no, que no, que no te pasa lo mismo. Porque esta vez no te voy a creer. Te venden tus ojos, Turca. Dame una oportunidad. Sí. Está bien. Hablábamos mañana de última. Pero... ¿Qué? ¿Me dijiste... S.I.? Sí. No, pará, 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 porque antes vamos a tener que hablar de muchísimas cosas. Hablamos, hablamos, pero dame un beso. No, no, ahora no. Ah, no, no, a la noche. ¿Te parece bien? A las ocho. Te paso a buscar y te llevo a cenar. Dale. ¿Te enteraste que soy la presidenta de la oficina de la empresa? ¿No? Nada. Nada. ¿No sabías? No. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio no sabías? No. En serio no sabías, te lo juro. ¿Sabés qué? ¿Viste que Martu se llama Martín Quesada y yo me llamo de hora Debbie Quesada? Sí. Bueno, resulta que ahora yo soy la presidenta de la empresa y también me llamo Quesada, ¿entendés? Como el presidente anterior. Entonces estaba buenísimo. ¿Hiciste? ¿Hiciste la... ¿La enro? Pará, ¿sabés cómo le puse a la empresa? ¿Sabés cómo le puse a la empresa? Adivina. Eh... Quesada Group. ¿Puedes creer? ¡Una genia! No hubo que cambiar nada. Todo lo que es cartelería, todo lo que es embretaricismo de todos los papeles, ¿viste? ¿Y todo lo que era? ¿Todo Quesada Group? ¿Por qué? Porque me llamo Debbie Quesada. Yo ahorro te registro y patente. Hola, chicos. Me llamo Quesada también. ¿Nadie se había dado cuenta? ¡No, buenísimo! Todo esto es mío. Esto que le sacas es mío. Esto es mío. Esto es mío. Esto es mío. Esto es mío. Todo, todo. Toda la oficina es mía. Todos ellos son míos. El chico es mío. Todo es mío, ¿entendés? Todo. Es buenísimo. Y la verdad es que lo disfrute ahora. Sí, lo voy a re-disfrutar. Sí, juntos. ¿Qué? Mirá. ¿Qué? Necesito que me hagas un favor. ¿A quién le estás escribiendo? Nadie. ¿Cómo que nadie? Bueno, saliendo a papá Noel. Ah, papá Noel. ¿Pero no le escribiste una cartita allá? Sí, pero me arrepentí. No quiero ver ese aviso. Pero no podés cambiar de opinión hasta el último momento. Imagínate si todos los chicos del universo hicieran lo mismo. Papá Noel se volvería loco, ¿o no? Sí, pero esto es mucho más importante. Ah, sí. Bueno, ¿qué le vas a pedir ahora? ¿Una muñeca? No, es verdad. Ya tenés un montón. ¿Una pastelita de agua? Bueno, entonces, ¿qué? ¿Córtala con la intriga, Che? Es un secreto entre él y yo. Bueno, pero yo soy tu hermana. A mí me podés decir. Vos tenés que confiar en miones. Bueno, está bien, te lo digo. Pero si no me trae regalo, culpa tuya. Va a pesar en mi conciencia. Dale, contame qué es. Que Martín y la monita vuelvan sanos y salvas. Ay, Alfredo, ¿lo sacó José? Sí. Ay, gracias a Dios, menos mal. La nueva presidente, ¿todo bien? Bien, bien. Los echó a los patobicas en esas dos, no me caían nada bien. Y ahora creo que se quedó dormidita porque estaba sin silencio. De tanto pensar. ¡Ay, ya, Ramón! No, me pierdes en tu... ¿Qué haces ahí, Rolando? ¿Cómo entraste? Tengo penciales, pertenencias que me hacen pasar. ¿Qué hace este señor? No va, no va. Rolando, es mi futuro marido. ¿Cómo? ¿Cómo que tu futuro marido? Sí, sí, Rolando, ¿no es cierto? Más respeto, con todos los chichis. Terminala, ¿qué tenés vos en la cabeza? ¿No hablamos de este tema ya? ¿Qué? ¿Qué hablamos? Ay, páramen, me olvidé de hacerles una cosa. Rolando también es el nuevo gerente de la empresa. Lo nombré yo porque es mi marido, el nuevo gerente de la empresa. ¿Qué es peor? ¿Qué es peor? Debbie, el gerente de la empresa soy yo. Claro. No, pues claro, chicos. Todo el tiempo me pasan cosas. ¿Vieron como presidenta, como que las cosas se te superponen? Que un montón de cosas, de informaciones, te olvidás como de bajarlas al personal. No, me pasa todo el tiempo. Eso, me olvidé de decirte, vos estás despedido y eres el nuevo gerente. Todo el tiempo, ¿viste? Te debe pasar cosas que se te juntan, tú, Kiki, que vas home. Me felicitan. Martín, me parece afanar locura. No le estamos robando, monita. En tal caso, Dios nos está dando una marda. ¿Hijo, qué le puso piedra a usted? No sabemos cuánto tiempo vamos a tener que caminar hasta que encontremos a alguien. Acá tiene el agua. Muchas gracias, Tobias. Bueno, tengan cuidado. Van a tener un camino muy difícil y muy peligroso. Májeme, pero una mana de elefante. Ya lo sabéis. Ahora, si esperaran un poco. No, no podemos esperar porque nos están esperando a nosotros. Pero en cuanto lleguemos allá, te mando un helicóptero que te busque. No, no, gracias. No, no. Yo me quedo aquí en la selva, al lado de los míos. Bueno, entonces te voy a mandar gente a que arregle la radio y cuando quieras estar comunicado, vas a estar comunicado. ¿Está? Gracias. Me salvaste la vida, viejo. Gracias. No, buen viaje. Adiós, molito. Cuídese mucho. Buen viaje. Cuídese. Vamos, nena. Cuídese. Y dale. Andando por la vida, mirando, que por una canción se puede aún morir de amor. Y así saber que tu voz llegará a mi pobre corazón que ahí va. Andando por la vida.